Hola, buenos días. El Club Manchego de Fotografía, pues ya llevamos como 10 años de andadura. Se inicia por la necesidad que tenían algunos aficionados de encontrar o de traer a Puerto Llano eventos relacionados con la cultura fotográfica que siempre se nos escapaban de la ciudad. Últimamente en esta ciudad no sobra nada, más bien falta. El centro en sí, pues ¿qué le puede sobrar? Pues le puede sobrar locales vacíos, le puede sobrar falta de actividad. Mantener el gran jardín que tenemos, intentar darle más papel al peatón. Por ejemplo, algo que sí podíamos recuperar, que hace tiempo que no lo veo, es los conciertos de la música, de la banda de música que antes la teníamos todos los domingos en La Concha. Eso reunía a mucha gente. Yo creo que en el centro debería haber actividades con las que la gente participara y se siente identificada. Yo veo que cada vez hay menos, o si no menos personas, la gente busca salir fuera a encontrar lo que no encuentra aquí. No sé si eso es a lo que te referías.